70 días y algunas horas pasaron desde que Abel Guzmán mató de un certero disparo a Germán Medina en la peluquería Verdini del barrio de Recoleta. Por su fuga se habían barajado varias hipótesis, pero ninguna era cierta. Guzmán estaba viviendo en Moreno, en una casa. El asesino estaba cerca, muy cerca. Nos preguntábamos cómo podía ser que una persona pudiese mantenerse fitoprófuga durante más de dos meses. Finalmente cayó en una casa en Moreno. El video de cómo mata a Mansalva a su compañero de trabajo dio vuelta en todos los medios nacionales e internacionales. Se hizo viral en las redes. Todos conocíamos su cara. Interpol pidió su captura. Se aumentó la recompensa para quienes pudieran aportar datos a 5 millones de pesos. Pero a Guzmán lo capturaron, porque lo reconoció una vecina de Moreno. Abel Guzmán, este hombre de 43 años. A ver, Guzmán, ¿qué tienes que decir para decir Guzmán? Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso, permiso. Bueno, en silencio. Entonces, de esta manera entra Abel Guzmán. El colorista cayó en una casa ubicada en la calle Miserere al 4900, en Paso del Rey, Moreno. Ahí vivía y dormía. Se la alquilaba una anciana que nunca supo quién era. Pero no estaba escondido. Hacía changas para la jubilada, cortaba el pasto en la zona, hacía algunas compras. Su radical cambio de look lo ayudó a pasar desapercibido todo este tiempo. También se manejó la hipótesis de que un amigo barra brava lo llevó ahí para esconderlo. Lo cierto es que recién ayer la policía de la ciudad lo capturó. Ya se estuvo prófugo Abel Guzmán y estaba acá nomás, en Moreno, a media hora de capital, el peluquero que asesinó a su compañero en una peluquería de Recoleta. Fue finalmente detenido. Estaba buscando trabajo en peluquerías. Es insólito. Es que todo prófugo comete un error. En algún momento la policía te encuentra porque el prófugo en algo la pifia. Como decía la película de Sacheri, ¿te acordás? La pasión, ¿no? Pero bueno, pero igual acá, realmente, o sea, todo es insólito, ¿no? Primero que estuviera tan cerca. Segundo, que busque trabajo en las peluquerías. O sea, como fácilmente reconocible. Acá está otra cosa. Y como jardinero. Es decir, como jardinero en esta zona de Moreno. Que evidentemente la gente que lo ha contratado no lo reconoció. Quien lo denuncia es una vecina. Bueno, la historia de la denuncia tiene algunos elementos realmente insólitos, grotescos. Como por ejemplo, que, este que vos contás, el tema de la peluquería. Pero además, ¿cómo hizo la policía para dar con la vivienda donde estaba profugado, donde estaba viviendo? Aparte se iban mudando seguido, ¿no? Bueno, había dos viviendas en un rango de 15 cuadras en la zona de Moreno, que estaba siendo apuntada por la policía de la ciudad a partir del llamado al 911, ¿no? Que alertó de una persona con características parecidas. Bueno, ¿qué hizo la policía de la ciudad de Buenos Aires? La brigada le colocó lo que llaman en la jerga un bichito a un par de autos de familiares de Guzmán. Es decir, una suerte de chip o GPS o de localizador. De esta manera, la brigada esperó. Esperó el momento en que ese familiar se acercó, en alguna de estas madrugadas, después de 70 días, a esta casa de Paso del Rey para llevar provisiones, dinero y otras cosas. Estás en el 7.